Hace un día tan hermoso que papá Pig, Peppa Pig y George han decidido pasar el día navegando en su barco pirata. Están muy contentos porque les encanta pasar el día navegando. Estoy seguro que hoy vamos a divertirnos mucho. Hace un hermoso día soleado y el mar está muy tranquilo. Sí, papá, pero me hubiera gustado que mamá y el abuelo Pig también pudieran estar aquí. ¡Cache, coche! ¡Dinosaurio, dinosaurio! ¡Papá! ¿Por qué no vamos más deprisa? ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Muy bien, George, vamos más rápido. ¡Yujú, qué rápido! ¡Bien! ¡Se me ha caído el juguete! ¡Yo quiero mi coche, papá! ¡Por favor! ¡Quiero mi coche! ¡No llores más, George! ¡Yo bajaré a buscar tu coche! Mira, con mi traje de buceo lo encontraré bajo el mar y te lo devolveré en un instante. ¡Bien! ¡Ya encontré el coche de George! ¡Shh! Bueno, volvamos a la superficie. ¡Vaya, vaya! ¡Que ven mis ojos! ¡Ja, ja! ¡Oh, vaya! ¿Quién me sigue? ¡Oh, no! ¡Es un tiburón! ¡Ah, te atrapé! ¡Qué rico bocadito me acabo de coger! ¡Mmm, mmm! ¡Qué rico está! ¡Señor tiburón, por favor! ¡Tiene que soltarme! ¡Lo siento, pero no puedo! ¡Tengo mucha hambre! ¿Entonces se conformaría con comerse cualquier cosa? ¡Por supuesto que sí! Bien, pues cómase mi equipo de buceo. ¡Hasta luego! ¡Hey, un momento! ¿Esto qué es? ¡Me has engañado! Bueno, tendré que conformarme con esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, está un poquito duro! Bueno, George, aquí tienes tu coche de nuevo. La próxima vez, ten más cuidado. ¡Muchas gracias, Peppa! No pasa nada, George. Solo ten más cuidado la próxima vez. Ahora que George ha recuperado del mar su coche de juguete, creo que podemos seguir navegando a toda velocidad. Así que, ¡allá vamos! ¡Gracias!